Y qué bueno tener el derecho a la réplica que es lo que siempre hemos hablado y gracias a ustedes hemos conocido muchos deportistas en el municipio que se han acercado aquí a la administración municipal a decirnos oiga, apóyennos, pero creo que esto es concertado. ¿Qué pasa en Facetativa? En Facetativa tenemos más o menos unos 350 deportistas de rendimiento que son los que compiten a nivel departamental, nacional e internacional. Nosotros por medio de los clubes deportivos y de los entrenadores concertamos unos apoyos determinados para la temporada 2018 en competencias preparatorias, en competencias fundamentales. Esperamos obviamente que todos coloquemos un grano de arena. Muchos de los deportistas practican deportes individuales o deportes de conjunto. Patrocinar un equipo de fútbol donde van 22 personas es una tarea bastante amplia. No es lo mismo patrocinar un deportista de atletismo que patrocinar un deporte de conjunto. Entonces lo que hacemos es reunirnos y concertar estos patrocinios y estos apoyos a los deportistas. Bueno, en el caso de Lucy que tuvimos el lunes pasado allí en el noticiero, pues para nosotros fue muy desconcertante saber que es un talento facatativeño y que se corre el riesgo de que estos talentos se fuguen para otras ligas. Entonces, ¿cómo se va a apoyar a Lucy de acuerdo a la conversación que se tuvo el lunes por la tarde con su papá? Bueno, primero que todo, eso que usted está aclarando es verdad. Nosotros el lunes en las horas de la tarde, sin saber que existía la entrevista con ustedes, habíamos concertado una reunión con Faber Narváez y el padre de Lucy. Faber es el entrenador, él es la persona que ha sacado a Lucy en todo su entorno deportivo. Hicimos unos acuerdos. Estos acuerdos consisten en apoyar a Lucy al 100% en seis competencias. Dentro de las seis competencias hay cuatro competencias nacionales y dos internacionales, que es el suramericano y el centroamericano de ajedrez. Lucy es una niña que tiene un potencial bastante amplio. Concertamos obviamente realizar estos apoyos. De hecho, estos apoyos se vienen realizando desde el año pasado. De pronto no es la magnitud que el papá quiere, ni siquiera Faber como entrenador. Yo le decía a Faber, el papá habla con sentimiento de padre y de familia, donde él quiere obviamente que Lucy asista. Si hay 50 torneos de ajedrez en el país, él quiere que ya vaya a los 50. Y el señor ha hecho un esfuerzo económico bastante importante. Pero nosotros como Administración Municipal, por directriz de nuestro alcalde, lo que queremos es obviamente fortalecer este rubro de apoyo a los deportistas. Entonces lo que queremos es eso, generar el apoyo a Lucy, hacer unos compromisos claros y en eso quedamos. De esta manera hacemos un llamado a todos los deportistas. Que crean que tienen las condiciones y las capacidades para representar a Facetativa. Que se acerquen acá al Instituto de Deportes. Las oficinas de la dirección están abiertas para todos. Y concertemos estos apoyos. Y de esta manera lo hemos venido haciendo con escuelas de formación, con clubes deportivos y con los entrenadores. Bueno, finalmente, con el tema de Lucy, para cerrar tema, Lucy, ¿se va a apoyar a esta pequeña deportista para qué torneos? Vamos a apoyarla en cuatro torneos nacionales y dos internacionales. Dentro de esos cuatro torneos internacionales también hay un torneo nacional donde el hermano de Lucy, que también juega ajedrez y tiene buena proyección, también va a participar y nosotros lo vamos a apoyar. Hay que resaltar que Lucy el año pasado, en la noche de los mejores, fue exaltada como la mejor ajedrecista del municipio. Estos son cosas que de pronto algunas personas desconocen y es la labor que nosotros venimos haciendo. Por directriz de nuestro alcalde, el arquitecto Pablo Emilio Malo García, lo que queremos es eso, fortalecer el deporte competitivo. Él hizo unos compromisos en la junta directiva del mes de diciembre, donde van a inyectar un dinero para esto, para el apoyo a los clubes y para el apoyo a los deportistas. También es bueno resaltar, este fin de semana se realizó el campeonato departamental de patinaje de carreras en Facetativa. Más de 400 deportistas nos acompañaron. La inversión que se hizo en el mantenimiento de la pista es una inversión que se hizo concertada con los clubes y las escuelas. Entonces, esto es un trabajo de todos. Esto es un trabajo de los clubes, que son entidades privadas y se benefician y usufructan la pista, porque ellos cobran una mensualidad, pero nosotros también necesitamos hacerle mantenimiento a la pista. Pero esto es un trabajo conjunto entre todos, padres de familia, clubes deportivos y administración municipal. Hablando del tema de los clubes y las confederaciones, todas estas agremiaciones deportivas, Eso no es que yo soy un duro en tiro al arco y vengo a que me apoyen. No, tiene que estar inscrito en un club y participar en un club. Eso es importante. Los deportistas deben estar inscritos a los clubes deportivos de Facetativa. Los clubes se inscriben a las ligas, a las ligas, a las federaciones, etcétera, etcétera. Este es el sistema nacional del deporte y hay que hacerlo. Cuando un deportista facetativeño no tiene club, pues es complicado apoyarlo. Cuando el club no tiene personería jurídica, es complicado apoyarlo. Entonces, muchas veces estigmatizamos ese tema, pero normalmente nosotros tenemos a la fecha de hoy 26 clubes legalmente constituidos y si le digo que de los 26 hay 4 con personería jurídica, es mucho. Entonces, hacerle un llamado de atención a los clubes deportivos, a la gente que quiere conformar sus clubes deportivos, a que lo hagan legalmente y verá que van a tener un acceso, obviamente, a los recursos que tiene la administración municipal. Bueno, director, entonces de esta manera podemos dar, como por concluido el tema de patrocinio, caso Lucy se va a patrocinar, va a ir a sus torneos, no a todos, porque como usted lo decía, el sentimiento de padre quiere llevarla a todos los torneos, pero en Facetativa sí se apoya al deporte. Sí, es un compromiso, lo hacemos acá delante de ustedes y ustedes son unos veedores de lo que nosotros hacemos y el compromiso es ese, son 6 torneos, 2 internacionales, 4 nacionales y ese es el compromiso que tenemos nosotros con Lucy y no solamente con Lucy, sino con los otros deportistas. Este fin de semana participaron 3 deportistas en ciclomontañismo, también se les va a hacer un patrocinio, pero todo depende también de los resultados deportivos que tengan ellos. Entonces, esto es un compromiso que hemos venido haciendo de parte de la administración del Instituto de Deportes con los entrenadores, los padres de familia y los clubes.